Aquí llegamos, así quedaría la Erika para recuperar, pero tiraste recién justo un comentario buenísimo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué quedaría para cerrar esta historia con esta maceta de convivencia? Bueno, una vez que ya podamos bien la Erika, lo que faltaría hacer es terminar de airear el sustrato, ¿sí? Y correspondería colocarle un buen puñado de humus de lombriz puro, justamente para que se incorpore en todos estos poros de aire que nosotros hemos realizado y a la vez haga de alimento de todas las plantas, ¿sí? Tiene que estar bien incorporado y ajustándose a las necesidades de estas plantas que están muy bien ubicadas porque son plantas que van a pleno sol, tanto la Erika como el jazmín de leche, como la margarita amarilla, así que por ese lado estamos muy bien encaminados. Siento que les falta un poquitito de humedad, ¿sí? Entonces estaría bien también corregir que es necesario que las plantas siempre estén con una buena cuota de agua como para tener disponibles para tomar en estos días que hace tanto calor. Impresionante. 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 Impresionante.